... Buenas noches, bienvenidos. Tenemos el honor de tener a este crío de Flamengo, con Adrián Molina en el cajón de las prescripciones, Álvaro Miranda en la guitarra, y el cigarro del cante. Bienvenidos a este programa de todos los músicos, que disfruten su comida. Gracias por venir. Gracias por ver el video. ¿Por qué te las llevadito, oh, mi señor? Haya la pobre de la madre mía, si era mis cinco sentidos, mis pies y mis manos. ¿Por qué te las llevadito, oh, mi señor? Si con la enfermedad que tengo, ella me desnudaba y me vistía. Y las mojas, ay, de la cariá son buenas, pero más buenas eran a la madre mía. La violencia. Si no son las listas, si confiendas 감사합니다. En la lista, hasta que no se mueva, y tal y tal y tal las medidas para encarar. Mi comienza a seguir. Y al Pedro arde la Tomasa Le dije vente a una tarde Al Pedro arde la Tomasa La muerte de mi rojo A la ploma de tu madre La muerte de tu padre La muerte de tu padre Y pronto le vino un castigo Un hijo pegó a su padre Y pronto le vino un castigo Cuando corté el poco de pared Y le pegaba a su hijo No hay mal que no se pade No hay mal que no se pade No hay mal que no se pade Vivo en un cuento de Abad Que es más bonito que un sueño El sol de oro fundió La luna de caramelo La luna de caramelo Vivo en un cuento de Abad Que es más bonito que un sueño Oye sol de oro fundió La luna de caramelo Y yo me pierdo contigo Y gana cuánto te quiero Por la marimba Por la marimba Por la candela Llené romero Cante de huelva Y a la pastora Y los monteños Cantando bajo Por el camino De la alba Cogida monta La echa en el suelo Llené romero Por la marimba Por la candela Llené romero Cante por huelva Y a la pastora Y los monteños Cantando bajo Por el camino De la alba Cogida monta La echa en el suelo Llené romero Llené romero ¡Gracias! 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 La, 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 la ¡Gracias! 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 Merea del camino Fuente de piedra Cantarillo de agua Lleva, lleva Lleva, lleva Lleva, lleva La jola rompe la Má Y la espuma Levanta Y la jola rompe la Má Sobre la arena Blanca Que yo me duermo Para soñar Llelelelele Lelelelele Lelelelele Lelelele 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 Lelele lelele Cuando te vengas conmigo, ¿dónde te vía llevo yo? A la Plaza Santana, ay, a la Puertecita el sol A la Plaza Santana, ay, a la Puertecita el sol A la Plaza Santana, ay, a la Puertecita el sol A la Plaza Santana, ay, a la Puertecita el sol Gracias. 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 Esparto Cala Baby Qué pena Ella llorando por él Y el que se muere por él Mira con el son que te vengo a dar Mira con el son, tómalo y verás Ay, el alma de un sol Ay, el son de una pena Me quiebra el corazón No sé del color que corren mis venas Ay, quien pudiera ser Ser de tu misma tierra Yo, gitano, seré Y me enamoré de mi negra manera Tú dime, corazón, dime dónde vas Tú dime, corazón, me voy al cielo Y enséñame a querer a ver si cantando Te volvía a la Habana llego Tú dime, corazón, dime dónde vas Tú dime, corazón, me voy al cielo Y enséñame a querer a ver si cantando Te volvía a la Habana llego Tú dime, corazón, dime dónde vas Vamos a tomar un descanso Te volvía a la Habana llego Tú dime, Century Gracias.